Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Seguimos con él, seguimos Atención a la primera persona, vamos a ver A Diana, Diana, aquí ustedes eligen, la señorita van a elegir Ok, la primera persona, a ver, quiero ver un trencito A la primera persona, estén atentas, estén atentas Ustedes van a elegir para que no me digan que hay trampa, que no se cuando Ok, a la vuelta de tres, a la persona que me haga un trencito Ahí regalamos los trencitos Trencito, 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 trencito Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida